de la jovencita Yerlin Arboleda, una joven de 16 años que fue asesinada en el oriente de Cali en unos hechos pues horribles, donde fue desmembrada, donde su familia, sus amigas denunciaron que desde el sábado pasado no se tenía conocimiento de ella y el domingo se encontró su cadáver y que son imágenes que están rodando por las redes sociales donde realmente uno queda espantado, uno dice uy qué está pasando con nuestros jóvenes, qué está pasando con la sociedad donde unas imágenes de estas en cualquier país del mundo llamaría rápidamente a un consejo de seguridad al alcalde convocando porque son los jóvenes, una jovencita de 16 años descuartizada, enterrada y como se ven las imágenes causa pues horror, entonces quisimos hoy traer el tema de la violencia de los jóvenes y voy a leer textualmente lo que ayer salió pues sobre esta noticia Fiscalía, coordinatos urgentes por crimen de menor que juez desmembrada en el oriente de Cali la desaparición y muerte de la joven fue reportada por una amiga de la víctima la Fiscalía 99 sesional de la unidad de redacción inmediata URI asumió los datos, los atos urgentes y la investigación preliminar por el asesinato de una mujer que inicialmente fue identificada como Gerleín Alejandra Arboleda de 16 años de edad el cuerpo de la joven presentaba heridas por arma cortopuzante a la altura del toras y juez desmembrada en sus extremidades inferiores, superiores y de su cabeza recordemos que también allí en Jumbo fue encontrado un hombre sin cabeza, ¿no? con la cabeza a un lado también, o sea, ¿qué nos está pasando? hace 48 horas sí, fue ahí una foto y que se ve un video inclusive que está rodando también en las redes sociales las partes fueron encontradas semienterradas en el sector Lomitas la escombrera, invasión del barrio El Vallado en el oriente de Cali la desaparición de la joven desde el pasado sábado fue reportada a su madre por una amiga de la víctima quien le comunicó que le habían asesinado y su cuerpo se encontraba en un cañaduzal aledaño a la invasión El Valladito varias patrullas motorizadas de la Policía Metropolitana de Cali, Mecal llegaron hasta el sitio reportado por la madre de la mujer pero debido a la falta de iluminación y la intensa lluvia, no se logró dar con el paradero en horas de la mañana, o sea, en el domingo último los uniformados dieron con el lugar donde se encontraban las partes del cuerpo de la jovencita Yerlin cuerpo que estaba semienterrado por labores de vecindario se pudo establecer que la joven desde hacía varias semanas se había ido del barrio y había alquilado una habitación en el barrio Comuneros 1 del distrito de Agua Blanca las imágenes pues son horrorosas y esto nos ha permitido pues hacer un editorial sobre qué está pasando con los jóvenes y su violencia que se vive se puede hacer un caso de que haya existido alguna pelea amorosa entre estos muchachos es lo más pronto que se tiene la verdad esta muchacha se fue de su casa y se fue a vivir con otra persona pero para poder producir este acto de horror lo hizo solamente un ser humano no, aquí tuvieron que haber participado por lo menos tres o cuatro más jóvenes porque para desmembrar y llevar estas partes a un sitio tuvo que haber sucedido por lo menos tres acompañantes entonces sí que llama la atención por qué nuestros muchachos por qué los jóvenes hoy en día andan en todas estas los datos de investigación sobre parejas de novios adolescentes son alarmantes y siguen en aumento o sea quiere decir muchachos jóvenes que están a vivir juntos muchachos de 15, 16, 17 años se están agrediendo y no solamente de hombre a mujer sino también de mujer a hombre y esto tiene su origen muchas veces en el seno familiar desde niños son maltratados por parte de peleas entre hermanos por parte de los padres a sus hijos también tenemos que decir que la violencia que se vive en el colegio que es el famoso matoneo entre jóvenes jóvenes que son espectadores y que nunca por lo regular cuando hay este caso este caso de abuso hacia otros muchachos nunca denuncian son espectadores y se callan no sabiendo que aquí mañana les puede tocar el turno a ellos son simples espectadores y víctimas que no comunican su situación de acoso o sea son maltratados y nunca comunican al colegio o a sus padres o a sus amigos qué puede estar pasando también tenemos que hay también jóvenes que tienen conductas violentas hacia los profesores también conductas que hacen que el agresor se salga con la suya porque al no ser denunciado ni siquiera por los compañeros ni siquiera por los profesores estos jóvenes tienden a ser violentos y van tomando la justicia por sus manos tal como lo vimos ayer en los videos que se hizo viral por whatsapp por las redes sociales donde dos sicarios caen de la moto dos hombres jóvenes y que son prácticamente masacrados por una turba que se hizo alrededor de ellos estando la policía ahí pero ante 40 50 personas era casi imposible que dos agentes de la policía pudieran hacer algo entonces si llama la atención de que nuestros jóvenes hoy en día estén en esos actos de violencia y entre ellos mismos porque a esta jovencita se presume que la mató otro menor de edad o sea la jovencita Gerleín tal vez su pareja con la que había tenido pues una relación y al no estar con ella se presume que la pudo haber asesinado la pudo haber desmembrado entonces tenemos que identificar las formas de violencia en la adolescencia y cuáles son la violencia verbal violencia que está normalizando nuestra sociedad especialmente cuando percibe entre jóvenes que tienen enfrentamientos aparentemente sin importancia o sea que arrancan con agresiones como por poner apodos sobrenombres pero que hacen que la gente realmente se moleste algunos ejemplos de violencia verbal pueden ser insultos gritos pueden llegar a causar tanto daño psicológico como la violencia física especialmente cuando se produce en forma frecuente ahora no digamos ni que era que la violencia física como hace daño la violencia física es más alarmante pues lo que puede causar serios daños en el organismo suelen conllevar mayores castigos y a veces los agresores tienen que rendir cuenta con la justicia golpes bofetadas empujones constituyen algunos ejemplos de este tipo de violencia entre la población de jóvenes y niños violencia o maltrato psicológico aunque se trate de un tipo de violencia más sutil pues nadie va a decir que la violencia que se produce cuando no es la agresión es más fácil se llega a provocar serios problemas a la víctima como baja autoestima baja falta autonomía miedo a su pareja y puede llevar incluso hasta la muerte porque algunas personas han encontrado una salida ¿qué hacen? buscan la manera más fácil de acabar con su vida que es el suicidio algunos ejemplos de violencia psicológica que podemos reseñar Fabio y oyentes son la humillación los desprecios las amenazas que pueden causar empecemos por la humillación esta forma de violencia es muy común se refiere al hecho de que algunas personas ofenden a la otra especialmente cuando lo hace públicamente la gente se siente humillada y después esta persona toma retaliación toma como venganza y cuando se empareja que pronto te hizo quedar mal entre los jóvenes es más vengativo tal vez entre los adultos la cosa sí puede ser muy seria pero entre los muchachos es una cosa que se la guardan los desprecios se refiere a la conducta de indiferencia que hace sentir mal a la persona víctima de este maltrato y ahora lógicamente las amenazas un joven puede llegar a coacionar a otra persona de forma que termine consiguiendo lo que quiere actitud provocadora sentimiento de triunfo en el agresor que autorada por utilizar este método cuantas veces sea necesario esto sí que se ve en los jóvenes cuando y usted lo vivía Fabio cuando en los barrios nos levantamos la mano esto no se queda así tranquilo esto lo arreglamos luego y se la guardan y se la guardan tanto que llega un momento en que el otro da papaya y se la cobra ahora miremos porque las causas de la violencia entre los jóvenes se puede decir que la causa de la violencia en la población joven son muy numerosas podemos encontrar la ausencia parental abandono del padre o la madre total o parcialmente cuando cuando el padre decide abandonar a la madre pues queda la madre solita como cabeza de familia también tenemos que hablar de la familia desestructurada o sea familia totalmente mirando todos para un lado familia donde hay alcohólicos donde hay drogaditos donde hay abusadores y también tenemos que decir cuando hay estilos educativos autoritarios o sea cuando el adolescente no puede negociar la norma demasiado permisivo o haya ausencia de las mismas que queremos decir que un ejemplo yo le impongo a mi hijo hoy no me sales a la calle y de pronto el hijo me dice papá déjame salir si quiere hasta las 8 de la noche no es no se le dice entonces hay un como un autoritarismo que hace que el muchacho se vuelva en rebeldía se puede negociar el señor padre señora madre con un hijo de pronto no lo haga hasta tarde o tardes horas de la noche pero puede usted ser permisivo en ese sentido o sea no sea tan autoritario que eso a los jóvenes ustedes fueron jóvenes nosotros fuimos jóvenes Fabio y hacemos que y nosotros no nos gustaba cuando nos aprisionaban cuando nos castigaban tan severamente y por eso muchos terminaron en la delincuencia muchos terminaron en las drogas o sea hay que negociar ya pero tampoco ser demasiado extensivo porque si le dice hasta las 8 y el muchacho le llega a las 11 de la noche a las 12 y se repite esta historia usted está haciendo una alcahueta está llevando que la autoridad se rompa también también tenemos que decir conductas agresivas que potencian estas manifestaciones de violencia en los jóvenes consumo de sustancias el alcohol y las drogas ilegales suelen provocar que se produzcan conductas violentas como el enfrentamiento entre peleas y agresiones cuando los jóvenes están drogados ni se digan cuando los jóvenes están consumiendo drogas terminan pues muchas veces haciendo lo que hacen en el túnel de la avenida Colombia que se dicen no podemos aseverarlo que son jóvenes que muchos de ellos estaban bajo las drogas consumo de drogas porque para coger esas velocidades que se ven en el video Fabio tienen que decir que tienen que estar pues totalmente fuera de control y también hay que decir que falta atención individual en los colegios a veces suele suceder que los profesores no alertan sobre comportamientos inaceptables que se producen dentro del colegio hay profesores que llegan a la clase oyentes y pueden ver el comportamiento exagerado un muchacho en cuanto a las drogas en cuanto a su comportamiento su carácter les da lo mismo porque dicen yo vengo aquí a ganarme un sueldo y él verá si termina con su vida como él quiera no aquí no tienen que ser los profesores permisivos tienen que comunicarle a la rectoría o en una reunión de padres de familia el comportamiento de los jóvenes también tenemos que decir que deseos de aceptación del grupo de iguales el reconocimiento social esto sí que es bien importante aporta ciertas ventajas en el joven como sentimiento de pertenencia a un grupo aumento de la autoestima incremento de la satisfacción que es muy vital para la vida de estos muchachos entonces y qué podemos decir de las consecuencias de la violencia de nuestros muchachos se puede imaginar que hasta ahora repercute en forma negativa entre los adolescentes que sufren la violencia en primera persona podemos decir que los muchachos que tienen estas consecuencias que sufren aislamiento social bajo rendimiento escolar problemas de ansiedad depresión ideas tentativas al suicidio mayor insatisfacción con su vida problemas dentro de su propia familia o sea esas son las consecuencias que se producen cuando hay maltrato cuando hay matoneo cuando sufre abandono el muchacho y que lo puedan llevar el día de mañana a convertirse en un criminal a convertirse en un sicario a convertirse en un drogadito y por lo regular muchas víctimas no suelen pedir ayuda a sus familias ni conocidos por la vergüenza social que les produce y muchos padres como son tan autoritarios como son tan amenazantes el muchacho se siente cohibido a comentarle al padre una situación que le pasa y se han visto casos donde el muchacho es abusado pero como le da tanto miedo hablarle al padre o la madre más bien se guarda y el día de mañana ya es demasiado tarde entonces podemos decir cómo y me dicen los oyentes cómo podemos permitir Roberto la agresividad en los jóvenes es un tema bastante difícil que intentes a veces solo y si no lo puedes hacer solo busca acompañamiento profesional ya porque si no vamos a tener muchachos violentos y vamos a tener jóvenes que van a terminar siendo dueños de pandillas o de bandas muchas veces callejeras que hacen de las suyas lo recomendable es que empieces a observar las conductas violentas de nuestros hijos desde muy pequeños dándole especial importancia a partir de los 10 años porque los 10 años para abajo Fabio el muchacho es muy controlable pero después de los 10 años ya el muchacho comienza a entender mejor el mundo y ahí comienza él como a reclamar sus derechos y hay unos que le dicen pero acaso papá mamá tú no fuiste también adolescente y tú tenías tus derechos yo tengo los míos y ahí es donde el padre debe entender qué tan bueno debe ser hablarle a los hijos francamente es importante que trabajemos su desarrollo emocional le explique las situaciones en que él ha actuado mal y enseñarle a ponerse en el lugar del otro o sea con ejemplo y comparaciones puede llegar a mostrarle todo ello le ayudará a desarrollar su empatía y estabilidad le ayudará a manifestar menos enfrentamientos violentos hacia otras personas eso es lo que tenemos que buscar que los jóvenes respeten que los jóvenes sean solidarios que los jóvenes sean sociales y sean amigables en relación a la problemática de la violencia entre parejas que es la que podemos decir que se puede estar relacionado el crimen de esta muchacha Yerlin Arboleda que fue desmembrada en el oriente de Cali al parecer por su pareja entonces en esto de los agresores entre los jóvenes pues ha cogido y ha crecido mucho en nuestra ciudad entonces aquí tenemos que decir es que hay que hablarle a los hijos hay que manifestarles hay que explicarles hay que ponerles ejemplos y hay que buscar cómo nosotros podemos sacar a los muchachos adelante porque si no no les ponemos ejemplos estos muchachos van a seguir tomándose hoy en día las cosas muy vengativas como le pasó a esta joven Arboleda muchacha de 16 años que realmente le mandamos un saludo de solidaridad a su familia porque deben estar sufriendo ver su niña de 16 años como hay otra foto en la red social donde ella se ve que parece una foto de cumpleaños donde está enterita y donde está regocijante está llena de alegría y después verla en otra foto en la red social totalmente desmembrada pues si a uno le causa pesar tristeza cómo será pues a su familia yo creo que aquí tenemos que jugar para que nuestros muchachos el consumo de alcohol el consumo de drogas la calle las amistades jueguen un papel importante en la formación de nuestros hijos no podemos hacernos los de la vista gorda cuando nos cuente un vecino cuando alguien nos diga mire su hijo lo vi en tales situaciones no desprecies ayuda no sienta rabia porque muchas veces mucho padre mucha madre dice es que me tienen rabia y toma la acción contraria se hace el de la vista gorda si a mí me dicen mi hijo tu hijo anda en malos pasos así sea por habladurías voy investigo y no dejo las cosas ahí pendientes porque tal vez cuando quiera reaccionar ya es demasiado tarde y hoy en día que se está manifestando tanta violencia entre nuestros jóvenes entre las pandillas de la ciudad de Cali jóvenes que juran vengarse y muchas veces la tentativa de homicidio o el homicidio de otra persona que lo hace por sus propias manos entonces yo creo que aquí nosotros como sociedad estamos mandados a qué hablarle a nuestros hijos a explicarle las situaciones ese muchacho que tal vez asesinó a Gerleín Arboleda desconoce las penas yo creo que él las conocerá que si uno asesina una persona si uno lesiona a alguien debe ir a la cárcel pero en el fondo este muchacho lo que trae es una mal formación como joven tal vez en su casa no tuvo unos padres que le ayudaran que le hablaran por eso hay que hablarle tanto a los muchachos hay que decirle los peligros que significan las drogas el alcohol la vida fácil y hay un lema que no se olvide amigo oyente que siempre lo recuerdo vida fácil dinero fácil vida difícil repito dinero fácil vida difícil y esto es lo que está haciendo que nuestros jóvenes hoy en día tengan actos de violencia porque quieren cambiar de estatus de la noche a la mañana muchachos que quieren dejar de estudiar quieren dejar de formarse por pertenecer a estructuras que lo único que los llevan es a que que tengan el día de mañana una cárcel como residencia o el cementerio como un sitio donde pueden terminar o muchos de ellos totalmente discapacitados porque reciben balas que llegan a su espalda y terminan como he conocido a muchos muchachos en sillas de ruedas entonces esta es la situación que nos llamó hoy en día para hacer el editorial la violencia contra esta jovencita Julián Arboleda Yerleín perdón Arboleda que fue asesinada al parecer por su compañero no se sabe todavía esperamos que las autoridades nos puedan decir que es lo que realmente pasó pero si llama la atención la violencia entre los jóvenes que se están uniendo a temprana edad en los barrios populares de Cali y que están llevando que hoy en día se presenten estos actos de violencia entre ellos mismos Fabio a las 7 y 50 a las 8 de la mañana acaba de cambiar el reloj termina el editorial de don Roberto Ortiz lo pueden llamar al 518 3028 518 3028 para que dialogamos sobre este tema la violencia entre los jóvenes y el caso de la niña Yerleina Arboleda quien fuera desmembrada aquí en Cali y va mi primera pregunta don Roberto que tiene que ver con este tema cuando uno mira lo que usted llama la violencia entre los jóvenes también piensa uno que muchas veces estar en la calle oye con los muchachos oyen a contar aventuras gente que se ufana de los hechos que ha hecho igualmente al interior de familia no falta alguien que cuente un hecho como una gran aventura y esto puede estar incidiendo en nuestros muchachos mire nosotros fuimos muchachos y recuerde que hay gente muy habilidosa que llegaba contando una aventura y muchas veces podía hacer hasta mentira y resulta que cuando comenzaba esta persona que por lo regular era mayor que nosotros llegaba hablando por decir uy coroné tal cosa y todos nos quedamos calladitos poniendo cuidado muchos no copiamos esas malas enseñanzas pero cuántos jóvenes hoy en día Fabio y oyentes pueden estar siendo utilizados por estas personas que llegan diciéndole mire vea hice una vuelta y me gané tanto y eso fue lo más de fácil y eso no pasó nada la adrenalina que sentimos todo lo que nos pasó y realmente coronamos cuántos muchachos están a la expectativa y pueden decir si él lo pudo hacer ¿por qué no lo pudo hacer yo? o sea aquí es donde hay que decirle a los padres hablen a los hijos todos los días no se cansen sean canzones ojo en el peligro ojo con los embaucadores que vienen a hablarles de historias bonitas como cuando a la persona le dicen mire coloque un millón de pesos que le vamos a volver cinco y cuántos no caen porque otros dijeron por ahí sí a mí me tocó yo puse uno y me llegó cinco pero cuántos de esos son amigos de ese amigo de ese amigo que están embaucando entonces aquí hay que hablarle también a los jóvenes no coman cuento cuando un muchacho es realmente en la casa tiene como ejemplo papá y mamá pero fuera de eso le han hablado permanentemente todos los días mire no hay nada más bueno cuando su hijo sale a la calle mucho cuidado no mi hijo que en los semáforos hay ladrones mucho cuidado al bajarse mucho cuidado no crea que todas esas cosas son advertencias que le sirven a los jóvenes cuando en una casa sale el niño a estudiar o la niña mucho cuidado con recibirle chocolatinas a extraños créanme cuando alguien se le acerca a un niño a alguien cualquier cosa ella recuerda las palabras de la madre o el padre y no recibe nada la madre